Me dijo, mira Paloma, no te voy a poner el de mérito, pero quiero que sepas que estás en mi lista negra Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Paloma Este video les voy a contar una historia La verdad que quería hacer story times en el canal todo el tiempo, porque yo veo story times todo el tiempo Y hice una story time de cuando no me dejaron entrar a una escoteca, a un boliche acá en Argentina Así que lo voy a poner acá Y todo ese tiempo estaba pensando más, porque obviamente tengo historias y cosas que me han pasado en la vida Pero obviamente no me quiero inventar, entonces me doy tiempo para como pensar, acordarme y saber exactamente qué es lo que quiero contar Acordé de una historia que me pasó en el colegio, cuando estaba en el colegio, cuando tenía como, creo que 16 años por ahí Les voy a contar un poco más sobre mi colegio y cómo era todo, para que entiendan bien la historia Bueno, mi colegio era solo de mujeres, era de monjas, o sea, era religioso Y mi directora literalmente era una monja, era una devota Nosotros en mi colegio le decíamos sisters, porque mi colegio era medio americano Entonces le decíamos sisters Y mi directora era una monja Y no habían tantas monjas, porque ya no sé qué está pasando Creo que la gente, o sea, las chicas ya no querían ser monjas Entonces ya no había casi nada de monjas Y había una que se llamara la legión Y bueno, habían pocas Pero bueno, entonces era un colegio bastante estricto Usábamos uniforme, éramos solo mujeres Solo un colegio de mujeres Usábamos uniforme, el uniforme era enorme Literal, la falda tenía que estar a cierta altura de la rodilla Si no, te ponían tipo un aviso Que es como, si tienes tres avisos, te ponen un demérito Si no, si te tenías las vidas pintadas de un color Te ponían un aviso Si tenías más huecos en la oreja que yo tenía Como siete, te ponían un aviso Si no usabas un colet del mismo color O sea, rojo o azul si usabas negro Te ponían un aviso O te gritaban, o te decían como que no hagas eso Si comías chicle, te ponían un aviso Si tomabas agua en clase, te ponían un aviso O sea, era un colegio que tenía demasiadas reglas Ya extremadamente ridículas O sea, ya era una cosa que querían que todas seamos como robots Caminando por el colegio así Todas iguales, con las medias arriba Y la blusa metida y todo perfecto Era ya un poco estúpido Entonces eso era más o menos como era mi colegio Yo en el colegio no era la mejor alumna definitivamente Era inteligente, felizmente Porque si no, no hubiera salido con tantas Pero matemáticas yo sí era pero lo peor del mundo O sea, eso sí, chicos Yo no puedo hacer matemáticas O sea, todos los demás cursos podían estudiar igual de aprobada Pero matemáticas si no estudiaba No aprobada Y aunque estudiara a veces ni aprobada Entonces era un caso para mi matemáticas Y esta particular historia Tiene que ver con mi profesora de matemáticas En el colegio en promoción había como 130 alumnas Más o menos Y habían aproximadamente 30 personas por clase Eso eran 4 clases A, B, C y D Esas eran las clases Yo estaba creo que en la C o en la D Yo no me acuerdo cuando me pasó esto Y cada clase tenía una tutora Esa es su tutora Tu tutora era tipo tu profesora Que veías todas las mañanas Que se ocupaba de que tú firmes las cosas De que tú hagas tus tareas De que tú... Como que estás bien Era como que... Tu tutora Era como una persona que se cargaba de todo el salón Y se cargaba de ti especialmente Y tenía... Hablaba contigo Te conversaba a veces Y cosas así Entonces mi tutora ese año Me parece que era cuarto de media Era mi profesora de matemáticas Esa profesora de matemáticas Particularmente nunca me cayó bien No entendía nada de lo que decía Era un caso estar en su clase Y bueno No lo había dado como persona Ni lo había dado porque yo O sea, era una... Dentro de todo era una alumna respetuosa No me peleaba con los profesores No hacía escándalos Era hacerse tranquila Era media renegona Pero renegada por dentro No era como que Oye Era como que Por dentro moría lentamente en ese colegio Y esa tutora me pasó algo con ella Un poco fuerte Ya de hecho que por el título O por el thumbnail Han descubierto Qué es lo que exactamente pasó Y bueno Nos voy a contar En el colegio teníamos semestrales Que eran exámenes que pasaban dos veces al año Después de dos bimestres Y yo odiaba esos exámenes con mi vida Y en algún punto de mi vida los quitar Y me quedaron y fue en serio El momento más feliz de mi existencia Los quitaron por completo Como ya comenté En mi colegio había un montón de reglas Un montón de cosas por seguir Y no todas se las acordarás Obviamente Y bueno Había una regla en particular Que el día Que tú ibas a rendir Los exámenes semestrales Tú tenías que ir en la ropa formal del colegio Es decir Mi colegio tenía dos uniformes El formal Que era el de todos los días Y el de gimnasia Que era el de un solo día Tú en el día de gimnasia Podías hacer ese uniforme Si tú lo usas en otro día Que no era tu día Te ponían un aviso O un desmerito O lo que les provocara Eso más o menos es la base Lo que pasó fue Que yo me desperté un miércoles Y ese miércoles tenía Un semestral O sea un examen Dos o uno me parece No me acuerdo Tenía un semestral Creo que era de biología Algo así Bueno Tenía este examen Y yo me levanté Y ese día yo tenía gimnasia O sea En una semana normal Los miércoles eran mis días de gimnasia Entonces yo me levanté Y me puse ropa de gimnasia Dije Ok Todo que era gimnasia Y esa regla Que tenía el uniforme No me la había repetido Desde como sexto era Entonces yo en verdad No me la acordaba por completo Solo hace la mañana Me estoy levantando muerta En soño Al día anterior Estaba estudiando como loca Tipo no me acordé Y no me acordaba Que me habían hecho recordar En ningún momento Entonces dije Bueno quizás la regla Como que no existe Entonces me subí a la movilidad Y mi amiga Maggie Que es mi mejor amiga Que fue conmigo al colegio Por como creo que 12 años Justo hace la movilidad 7 años No sé cuánto tiempo fue Me dijo como que Paloma Estás en ropa de deporte Y yo como que Pero no no importa Como que ya no pasa nada O sea esa regla no existe Me decía no Claro que sí Y yo Ya no puedo hacer nada Porque no me podía bajar A mi casa A cambiarme Porque mi colegio quedaba A una hora y media En carro De mi casa Entonces No era como si le podía decir A la chica la movilidad Oye me esperas un segundo Que me cambie O sea no Teníamos un horario Que cumplir Entonces dije Bueno no importa Ya fue Voy a ir así A mi nadie me dijo Ok Entonces llegué Y Estábamos en el carro Yendo al colegio Y todas las chicas Que subían a mi movilidad Porque éramos como 11 Que íbamos en el mismo carro Era un carro grande Como un camión Un bus Un bosecito Como un remis Todas se subían Y todas estaban en ropa La formal Y yo Ups Y dije no voy a fe No importa Me pondré un aviso Y es todo Llego al colegio Y voy a mi locker Porque nosotros teníamos lockers Donde poníamos nuestras cosas Tipo así como Colegio de Estados Unidos Así igualito Teníamos lockers Y estoy en mi locker Y mi locker La profesora se me acerca así Así Sigilosamente Y me dice Paloma Y yo Sí Hola Me dice Paloma Te has puesto ropa de deporte Como un uniforme de deporte Te has venido a poner uniforme Uniforme Tipo el normal Manias El formal Te voy a poner un demérito Y yo Ok Un demérito es Un punto menos en conducta Mi colegio comenzaba la conducta Con 18 En Perú se evalúa del 1 al 20 Pero la conducta No sé por qué Comenzaba desde 18 Entonces Un punto menos es 17 Y yo estaba como ¿Qué? No voy a poner un aviso No Es un demérito En mi colegio Como ya les expliqué antes Tres avisos Eran un demérito Y muchas veces Se ponían avisos Antes de demérito Cuando te ponían demérito Era cuando No sé Puteabas a la profesora Hacías algo O sea Era cuando hacías cosas malas En verdad Cuando eran cosas como Malas O Malas Y los avisos eran como que Por estupideces Que era como Poner tu colegio mal Que tu falda esté muy corta Que No sé Cosas tontas en verdad Y me dijo que De frente me iba a poner un demérito Y yo estaba como que No Y yo creo que en esa época Tenía como 15 O creo que 14 En conducta O sea Estaba baja Mi conducta Porque no sé Ese cuatrimestre Haber hecho un montón de cosas O me había olvidado Porque si te olvidabas De firmar Solo circulares Que eran como que Cosas que mandan tus papás Ya te ponían avisos Y mandaban miles de circulares Al año Entonces te olvidabas una vez Y ese día te ponían aviso El día siguiente no lo llevabas Otro aviso Otro aviso Así por demasiado tiempo Entonces creo que Justo ese año Mi conducta no estaba tan alta Porque yo siempre tenía La conducta bastante alta Pero ese año No estaba alta No estaba alta Entonces yo estaba como que Entrando en pánico Porque dije No me bajaron demasiado puntos O sea lo que Y si tú tenías creo que 13 Me parece O 11 No sé si 13 o 11 Te ponían matrícula condicional Y eso significaba Que te tenías que quedar En el colegio Desde las 3 hasta las 5 A detención O sea detención Así Detención Que te quedas en una aula Tipo sin hablar Haciendo tareas Como que dos horas Después de colegio Mi colegio terminaba A las 3 y 4 de la tarde Y te quedaba hasta las 5 Hasta las 6 creo En el colegio Y yo vivo una hora lejos O sea Y yo me moría Si me viene a pasar eso Felizmente nunca me llegó a pasar Pero yo estaba como que No ¿Cómo es posible Que me vaya a poner Un demérito Como que no Y yo estaba como que Pero no Y ella me decía Sí que no sé qué Que yo dije Que yo avisé Que no podía venir con esa ropa Te entenderías Si no hubiera avisado Pero yo avisé Yo avisé Y yo como que Brother a mi no me avisaste A mi no me dijiste nada Porque si me hubieras avisado Yo me hubiera acordado Porque no soy tan olvidadista Como para olvidarme De algo tan grande Que estuve diciendo a la clase Chicas Tienen que venir todas en uniforme Entonces Como que yo estaba ya Pero en pánico total Después de eso entró a la clase Y le dije a una amiga Como que Oye no entiendo Como que la amiga dice que Ella dijo que no podíamos Venir en gimnasia A mi nunca me dijo nada Y me dijo Ah creo que lo dijo Faltaste Y yo Ejo ah Me dijo si creo que si Entonces Me paré al frente de la clase Y dije Chicas La miss dice que La miss dice que Ella dijo Que teníamos que venir en ropa Como que en uniforme normal Para dar el semestral Pero yo Nunca escuché eso Y una dijo Ay si Como que levantó la mano Y dijo Ay paloma Yo me acuerdo que la miss Lo dijo el jueves pasado Y tu faltaste Si Y otra dijo Como que si Ella nos pidió Que te avisáramos Pero no Creo que nadie te avisó Yo como que no Nadie me avisó Entonces Todas mis compañeras Se olvidaron de avisarme De decirme como que Paloma Ven en ropa normal Entonces Como que Le dije a la miss Le dije a mi Solo que en verdad No fue mi culpa Porque yo no estuve Falté Y nadie me lo dijo O sea de verdad Y como que Dijo ok ok Y me senté Y me senté Comenzó la hora de tutoría Y yo estaba sentada Así leyendo un libro Porque en tutoría Tenías que leer libros Entonces yo estaba Leyendo un libro Así tranquila Como que yay No me van a poner Nada Ya me salvé No voy a tener matrícula Súper emocionada creo Y me llama Y me dice Paloma Ven acá Y yo como que Voy a su mesa Así Toda linda Hola mi hija Me dijo Mira Paloma No te voy a poner El de mérito Pero quiero que sepas Que estás en mi lista negra Y yo Literalmente la miré Y le dije Ok miss Y me senté Tipo Creo que nunca En mi vida he estado Tan indignada Con una profesora Tipo ¿Cuántos años tienes Para que en serio Sientas la necesidad De decirle a tu alumna Tipo A la que eres su tutora Estás en mi lista negra Porque no saliste con la tuya Porque yo tenía razón Y porque No me tocaba Que me pongas un de mérito O sea Yo estoy sin entender Porque eso se supone Que es la profesora Que te tiene que ayudar En el año A que tú pases el año A que te vaya bien A que estés tranquila A que estés feliz en el colegio Y es la profesora Que me dijo Estás en mi lista negra Y sobre todo Era mi profesora De matemáticas Que era mi curso Más difícil en el colegio En el que yo Luchaba Por pasar y aprobar Todos los años Literal Entonces en verdad Yo me quedé como que En shock Y ahora cuando pienso En el tema Y reflexiono Me da como que pena A esa señora Porque Tipo No sé ¿Qué tienes que sentir tú Para en serio sentir la necesidad De decirle a una alumna Niña de 16 años Que le llevas fácil 30 años Como que Oye Estás en mi lista negra Como que te saliste con la tuya Pero igual ya quedaste mal conmigo Pero bueno Pero bueno Eso fue mi historia En mi colegio En mi profesora de matemáticas Que está Media loca Le decíamos Puka Si sirven a mi Y vas a mi colegio O si vas a mi colegio Sabes quién es Puka Pero bueno Puka se fue Puka En verdad Eres una profesora No sé Pero eso no se hace La verdad Eso no se hace Y bueno Espero que les haya gustado el video Es una anécdota de mi colegio De mis años de colegio De hecho tengo más Voy a seguir pensando En más cosas Bueno Espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse Dale like al video Y de activar sus notificaciones Del canal Para que siempre sepan Cuando subo un nuevo video Y bueno Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau